Muy buenas tardes queridos amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y vamos por aquí con una frasecita de Emma Goldman. Dice, prefiero tener rosas en mi mesa que diamantes en mi cuello. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí las rosas, las flores, todas las plantas, todo lo que venga de la naturaleza, es el tesoro más grande que puedo tener. Y no sale caro, ¿eh? No sale caro y no es tan difícil obtenerlo. Espero que ustedes también puedan disfrutar de estas bellas joyas de la vida y de la naturaleza. Por aquí, en este videito, por lo menos, les dejo unas imágenes para que disfruten visualmente. Pero qué lindo poder disfrutarlo en vivo también, ¿verdad? Bueno, amigos, muchas gracias por visitar mis videos. No olviden dar me gusta, si pueden hacer algún comentario. Además de que me encanta, me están ayudando a que crezca un poquito el canal. Porque estos videos se están moviendo poco para lo que en realidad se deberían de mover. Ya que en el otro canal anterior, que estaban estos y que los tuve que sacar, teníamos mucho más visitantes. No sé qué es lo que ocurre aquí, pero bueno. Espero aprovechen estos videos ahora, porque tampoco sé cuánto más tiempo estará este canal sin que me pase lo mismo que en el otro, ¿no? Que tenga que retirar estos videos. Amigos, les deseo lo mejor. Cooperen, si pueden, con esos detalles para que más gente pueda ver estos videos antes de que por ahí tenga que volver a quitar. Por otra parte, los nuevos, suscríbanse, toquen la campanita. Si les gustan, entren al canal, que hay muchos videos de estos para ver. Muchísimas bendiciones y nos vemos pronto. Sigan disfrutando del videito. Amor y paz para todos y mucha naturaleza. Amor y paz para todos. 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 Amor y paz para todos.